Un día Un día Decidí lo que haría Con la vida Perdida No quería seguir De los caminos Llenos de pecado Quería salir De esas Oscuras tinieblas Donde me metí La vida No es como yo creía Nunca supe vivirla Siempre me equivoqué Qué triste Fue vivir esa vida Arrastré a mi familia Hasta más no poder Pero un día Vino Cristo a mi vida Y una sabana negra Arrancó de mi ser No es como yo creía No es como yo creía No me wait No me wait Si es tan fácil Y una sabana negra No me wait No me wait Y una sabana negra La vida no es como yo creía, nunca supe vivirla, siempre me equivoqué. Qué triste fue vivir esa vida, arrastré a mi familia hasta más no poder. Pero un día vino Cristo a mi vida y una sabana negra arrancó de mi ser. La vida no es como yo creía, nunca supe vivirla, siempre me equivoqué. La vida no es como yo creía. La vida no es como yo creía. La vida no es como yo creía. La vida no es como yo creía.